Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar del internado y específicamente los 10 mejores hospitales que conocemos hasta ahora en Medvisor para estudiar el internado, esta fecha tan importante o este año tan importante en la formación de cualquier médico. Entonces, por supuesto, como siempre, vamos a evaluar los hospitales en cuanto a la calidad de la enseñanza clínica y práctica que están dando, por supuesto, también el respeto a las personas que trabajan ahí, la buena atención de los pacientes, trámites administrativos, etcétera, etcétera, y los insumos que tiene el hospital. Con esto veamos cuáles son estos 10 mejores hospitales en México. Entonces, ¿qué tenemos en Medvisor en este momento? Por supuesto, hablando de internado. Primero que nada, por supuesto, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, un sitio tradicional para hacer el internado, se atienden pacientes de muy alta especialidad, sin embargo, se aprende bastante, tiene una calificación perfecta con pocas votos hasta este momento, pero siempre ha sido muy reconocido para, por supuesto, hacer el internado, aunque el proceso de entrada y de ingreso es complicado y, por supuesto, no se atiende lo común que se ve en el país. Sin embargo, de nuevo, la calidad de la educación es bastante buena. Después tenemos otra calificación perfecta para el internado, el Hospital Regional del IMSS 110, este en Guadalajara, Jalisco. También una sola calificación, sin embargo, una calificación perfecta pues siempre es bastante bueno y nos indica que es un hospital de buena calidad. A pesar de que no es tan reconocido como el Instituto de Nutrición, por supuesto, también es un hospital regional. Significa que van a atender una gran cantidad de pacientes y de muchas de las patologías más comunes para los médicos. Entonces, siempre un hospital regional es buena idea, no entienden buenos recursos y buena enseñanza. Y aquí, por supuesto, nos están indicando que, al menos para esta persona, la enseñanza fue bastante buena, tanto práctica como teórica. Seguimos bajando con una calificación ligeramente más baja, el Hospital General Regional número uno, este en Chihuahua. Ahora, ¿por qué no tuvo una calificación perfecta? Justamente encontramos que donde estuvo un poco más bajo fue la cantidad de insumos que tiene en este hospital. Volvemos al tema de que los hospitales generales son bastante buenos porque nos enseñan o nos permiten atender justo pacientes con patologías frecuentes que van a ser esenciales para cualquier médico general. Entonces, muy bueno este, aunque de nuevo en insumos un poquito bajo, realmente no siempre tenían lo que requerían para la atención de los pacientes. Después tenemos el Hospital Regional Doctor Valentín Gómez Farías de Liste. Por supuesto, los hospitales de Liste en términos generales son muy reconocidos. En general, tienen también un nivel de insumos y de enseñanza bastante adecuados. Por supuesto, ahí el único tema es los hospitales de Liste. Ahorita están siendo un poco evaluados o un poco monitorizados debido al arresto que hubo, por supuesto, un médico interno mientras hacía sus actividades. Y por supuesto, fue liberado a las 48 horas porque no había razón para arrestarlo. Esto fue el 1º de octubre, que es en Ciudad de México. Este es en Zapopan, Jalisco. Entonces, tenemos otro hospital bastante bueno en Guadalajara para estudiar el internado. Una vez más, muchos hospitales de Liste son tradicionalmente reconocidos como buenas instituciones, especialmente para el internado. Entonces, aquí encontramos también al Hospital Regional Doctor Valentín Gómez Farías. Más adentro, tenemos el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud en Chiapas. Este ha sido reconocido ya por dos personas como un muy buen lugar para hacer el internado, con una calificación de 4.8. Solo ligeramente más baja, justamente por la calidad de la enseñanza específicamente teórica. Entonces, las clases no tan bien organizadas parece que es lo que mantiene este hospital, un poquito por debajo de los que hemos visto previamente. Aunque, de nuevo, también mientras más calificaciones hay, más nos acercamos a la calificación real de esa institución. Con eso terminamos el Top 5. En el siguiente encontramos el Hospital Regional Río Blanco. El Hospital Regional Río Blanco se encuentra en Orizaba, Veracruz. Entonces, es una muy buena opción justamente a personas que viven en Veracruz o que viven en Puebla, con una calificación de 4.7. Es decir, una calificación bastante, bastante fuerte. Y una vez más, lo que le baja un poco de puntos es la calidad de la enseñanza, tanto teórica como práctica, que tienen cuatro en ambas. Es una muy buena calificación. Sin embargo, lo comenta la persona que justo votó por este hospital, que ha bajado últimamente en su percepción la calidad de esta enseñanza. De nuevo, a lo mejor las clases no están tan organizadas, a lo mejor no siempre se dan, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy buena sede para cualquiera que esté en Veracruz o en Puebla. En número 7 de los mejores hospitales encontramos otro instituto bastante reconocido, que es el Hospital General Dr. Manuel G.A. González en Ciudad de México. Ahora, este tiene un 4.6 de ranking con un voto. Básicamente lo que le quita puntos es, de nuevo, la calidad de la enseñanza clínica y práctica, que le quita poco, tiene cuatro de cinco puntos. Sin embargo, lo que le baja más es el respeto justamente a los internos. Y menciona a las personas que estuvieron ahí que hay servicios en los que te tratan muy, muy bien, pero hay servicios en los que sí son mucho más abusivos. El Hospital General Dr. Manuel G.A. González siempre se ha caracterizado por tener muy buenos servicios de cirugía y muy buenos servicios de terapia intensiva. Entonces, es especialmente un centro quirúrgico muy importante. Y los internos que les interese justamente la cirugía, por supuesto, es una excelente opción. Los insumos, al ser prácticamente un instituto, aunque no lo es realmente, pero prácticamente lo es, podemos encontrar que tiene muy buena cantidad de insumos. Hay especialistas de muchísimas áreas, entonces voy a aprender bastante. Y no hay tanto abuso como, por supuesto, en otras instituciones de este mismo tamaño. En número ocho, el Hospital General Juan María de Salvatierra. Por supuesto, aquí es donde yo hice el internado. Y esta fue la calificación que yo le puse. No sé por qué no aparece la imagen. Es un excelente, excelente hospital. Justamente la razón por la que yo le bajé algunos puntos era la cantidad de insumos. De pronto, no siempre había todo lo que necesitábamos para la atención de los pacientes. En los servicios prácticamente todos había muchísimo respeto hacia los internos, por parte tanto de residentes como de médicos adscritos, más allá de una o dos ocasiones en las cuales sí hubo algún problema, pero de nuevo un muy, muy buen hospital. Y las clases, las clases teóricas estaban programadas, pero muchas veces no se daban. Fuera de eso realmente se aprende bastante. Una vez más, en un hospital general yo puedo atender prácticamente de todo. Entonces aprendí de las principales patologías que vemos en el país y en el mundo, cómo manejarlas. Por supuesto, conocí muchas personas increíbles, hice amigos, realmente una súper, súper experiencia. Y no me sorprende que siga dentro de los mejores hospitales para hacer el internado. En el número 9, el Hospital General Salvador Chavarría. Este, por supuesto, en Coahuila, con 4.5 de calificación para el internado. A este hospital le quitaron algunos puntos, la enseñanza práctica, la atención al paciente. Es decir, pareciera que no siempre se le puede brindar la atención al paciente como se debería debido a temas administrativos, logísticos, económicos y demás. Y también en insumos baja un poco y en la parte administrativa, que por supuesto la parte administrativa es qué tanto ese hospital te permite hacer los trámites para titular, hacer la tesis, etcétera, etcétera, que son muy importantes hablando justamente del internado y de estos médicos que están en formación. Y finalmente el punto 10, el hospital número 10 para estudiar el internado, el IMSS, Hospital General de Zona Número 50, por supuesto, en San Luis Potosí. Y aquí, de hecho, tengo varios amigos que han estudiado en este hospital. El que calificó para internado justo lo califica con 4.5 de 5, también una excelente, excelente calificación. En este hospital tiene una calificación 5 perfecta, aparencia teórica, práctica, atención al paciente e insumos, lo cual es raro, hay muchos hospitales que no alcanzan calificaciones perfectas aquí. Sin embargo, baja definitivamente en la parte de respeto y justamente mencionan que es debido a de pronto las quejas, el acoso sexual que se permitía en el hospital y que cuando las doctoras se quejaban realmente no se hacía nada. Es un problema común en la mayoría de los hospitales del país, pero bueno, aquí claramente están reflejando que el Hospital General de Zona Número 50 de San Luis Potosí tiene un problema en esta área. También la parte administrativa, de nuevo, que te permitan hacer los trámites para estudiar, graduarte y demás, no son ideales. Esto seguramente tiene que ver con que no dejaban que es, por ejemplo, no fueran, especialmente en estos hospitales que están fuera de la capital, muchos alumnos tienen que venir a la capital porque justo están estudiando con la UNAM, pero los trámites se hacen en Ciudad de México. Para esto, evidentemente, tienen que faltar al hospital para hacer estos trámites. No todos los hospitales tienen esa apertura. Decir, ¿sabes qué? Sí, ve a hacer tus trámites administrativos y después acá te vemos cuando termines. Esto es algo necesario para los estudiantes, pero definitivamente algunos hospitales pueden ponerse mucho más difíciles. Podría ser que este fuera el caso con el Hospital General de Zona Número 50, aunque no lo comentan en los comentarios del hospital. Bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, les resultara interesante. Y, por supuesto, les ayude a tomar una mejor decisión para irse al internado correcto, que aprendan mucho y que tenga un año muy, muy formativo. Gracias por ver este video. Antes de irme, que se haga agradecer a las personas que han sido apoyados al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y dedicarle este video a Antonio Guizar, Rafael Barbabosa, Aldo Novello, Elizabeth G. Vargas, Héctor del Solar Andaur, Jorge C. Beltrán, Luis Ramírez, Laura Elena Barojas y Mario Olvera Castillo. Muchas gracias por el apoyo para el canal. Con esto ahora sí terminamos y, como siempre, ayúdanos a que vean el mundo, compartan la información.